Ah, te he recordado 350.000 millones de datos, billones de datos, cada tres segundos, así, y ahora, pfff, a veces hasta me pongo a ver la tele, para descansar, oíste, pfff, para que veas, así, así tienen desperdiciado el cerebro humano, con el paro, está aquí en el paro, buscando la polla aquí, cuando yo podría estar levantando el país, coño, podría estar levantando el país, ahí empezamos guay, buen rollo, cooperativismo y así, digo yo, para empezar así, guay, no, no, te voy a partir la puta cara, chaval, ah, me vas a partir la puta cara, ya me he matado a tu familia, además, has matado a mi familia, además, sí, que pasa, chaval, que pasa, chaval, pues que mata a tu familia, chaval, que has matado a mi familia, chaval, que mata a tu familia, chaval, tú qué haces ahí, quién te ha puesto ahí, por qué has llegado a esa situación, por qué eres pobre, por qué no tienes más que unos paluchos, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no tienes medicinas, qué pasa aquí, algo ha ocurrido, este niño ha crecido y no ha visto un, un omeprazol en su vida, como ha podido, como ha podido sobrevivir a la niña, sin el omeprazol en su vida.